Oye, oye Me voy a mi casa, pa' dónde tú vas, pa' dónde tú vas, pa' dónde tú vas, pa' dónde tú vas Pa' mi casa, pa' mi casa, pa' mi casa Pero si tú quieres me voy pa' la tuya Si tú quieres yo me voy contigo Si tú quieres yo voy pa' la tuya Dile tú Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada Pero no está pa' gozar y yo no estoy pa' grabar Vamos a ponernos, de acuerdo, los dos queremos lo mismo No puedo seguir pa' mi casa, no puedo coger el ritmo Dime que tú quieras, sepa, yo saben que voy a hacer pa' Blah, 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 no tengo tiempo La meta cayendo, limpia, sepa, no me toque, se siente el color del po' ¡Me voy a dar, ya no me voy a dar, ya no me voy a dar Blah, 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 ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Trimenta en tu anel a la tuya! Yo no tengo la confianza Llegas haciéndote la pilla Y cuando yo acabo te espanta ¡Esto es más como que desorden! ¡Y tú estás en la oregla! Mira muchachita responde ¡Que estoy pa' tu caso la mitad! ¡Ay, cuárela, cuárela! ¡Si tú no vas a hacer nada! ¡Ay, pa' que tú estás! ¡Cárela, cuárela! ¡Qué hay, pa' que tú estás! ¡Cárela, cuárela! ¡Cárela, cuárela! ¡Ay, cuárela, cuárela! ¡Si tú no vas a hacer nada! ¡Se ya, pa' que tú estás! ¡Alta en tu anel a la tuya! ¡Aquí en tu anel a tuyo! ¡Hombre, chico, chico! ¡Me voy! ¡Pá' mi casa! ¡Pá' dónde tú! ¡Pá' dónde tú! Te voy, me voy, me voy Pa' mi casa, pa' mi casa, pa' mi casa También si me quema yo voy pa' la tuya, a pie Aquí me voy pa' la tuya Aquí miripito two, dos, tres Aquí miripito dos, dos, tres Aquí repito dos, tres Aquí repito dos, tres Aquí repito dos, tres Aquí repito dos, tres Mamá, Mamá, ¡Dale!, ¡Dale!, Mamá Mamá que siga las rubias Mamá que siga las frijitas Mamá hay la chineña Mamá hay las morenas Mamá qué será lo que quiere el negro Mamá qué será lo que quiere el negro Mamá sabe adelante Ma pero qué será lo que quiere él Ahora sí sabe adelante Mamá qué será lo que quiere La comida, la comida Eh, 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 dame la comida mamá La comida rica, rica, rica Eh, eh, dame la comida mamá La comida, la comida, la comida 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 Lo que me pasa a mí contigo Lo que me pasa a mí contigo Es que tengo un pica pica en la cintura Cuando te miro, cuando me miras Tengo pica pica en la cintura Cuando te miro, cuando me miras Tengo a esto Yo te arrasco, yo te arrasco por la marba Yo te arrasco, yo te arrasco por la marba Yo te arrasco, yo te arrasco por la marba Yo te arrasco, yo te arrasco por la marba Por la maruva Arrancando Arrancando por la mano, arrancando por la mano, arrancándome, arrancándome, arrancándome. Arrancando por la mano, arrancándome, 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 arran ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dejo el ensamble! ¡Me oí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos siempre! Gracias por ver el video.